Manos creativas, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? Pau y Sonny son bien buenas para esto, ¿eh? ¡Tarán! Vamos a hacer un organizador. No saben de verdad qué maravilla les vamos a presentar al día de hoy. Porque ¿cuántas veces no tenemos, Pau, papeles por todos lados, tarjetitas, papelitos, el que apuntaste rápido del teléfono y dices, ¿dónde dejé el papelito? Yo sé, lo apunté en algún lado y no tengo idea de dónde lo dejé. Bueno, pues con este organizador van a ver qué maravilla, ya no se les va a perder nada. ¿Qué te parece, Pau? ¡Ah, caray! Que si somos especialistas verdaderamente en perder, lo importa. Sí, 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 siempre, siempre. Porque bueno, no tenemos en serio un archivo de cosas que según esto vamos a utilizar y nunca usamos. Y justo el dato, el papelito que nos dejó la amiga, el dato del nuevo médico para nuestro hijo y todo. ¿Y dónde quedó? En nuestro organizador a partir del día de hoy. Así que por favor, los materiales para ser este organizador son... Ahí les van. Son una tabla de madera, hilo elástico, tijeras, papel, pistola y barras de silicón. Acuérdense, con mucho cuidado para que no se nos vayan a quemar. Que ya saben ustedes que aquí tenemos mucha experiencia en eso, de las quemaduras sobre todo. Miren, esta es la tabla de madera que como verán también la pueden usar de triple A, ¿no? De este material de conglomerado que es muy... Es conglomerado, ¿no? Sí, es conglomerado y lo cuentas en todos lados. A ver, entonces empecemos. Ahora, el día de hoy, mi querida maestra Sonia me va a explicar cómo hacerlo yo. Venga, fíjense bien. Nosotros escogimos una tela decorativa de este color lila, que nos parece muy linda para esta temporada de verano, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es que vamos a forrar nuestra tabla de madera. Es muy sencillito. Calculamos más o menos el tamaño que necesitamos. La vamos a forrar solamente por un lado. A ver, yo te la tengo así para que cortes. Y detengo yo por acá y empezamos a cortar. Ay, vean qué bonito. Muy sencillito. Muy sencillito, ¿verdad, amiga? Ay, sí, te entretienes. Oiga, con los hijos. ¿Cómo le ha ido en estas vacaciones con los hijos? ¿Qué tal van? Híjole, lo que pasa es que luego uno ya no sabe qué hacer con ellos, ¿verdad? No, pero además, amigas, aprovechen, imagínense, con tantas manualidades que hemos estado aquí trabajando, ya tendrían ustedes, si se aplican con los hijos, el regalo para el Día de las Madras, para la abuelita, para la maestra, para Navidad. Así es. En serio, que las vacaciones sean para hacer todas estas cosas. Aquí va el... ¿Quieres que yo maneje la tícola de silicón? Yo creo que sí, ¿verdad? Es muy sencillito. Vamos a poner unas gotitas por aquí de silicón. Cuidadito, que no nos vayamos a quemar. A ver, yo también, mira, lo voy a hacer con sumo cuidado. Es que la verdad, siempre, cuando no me estoy pintando, me estoy quemando, me estoy cortando. No, precisamente, se me dio... Soy medio brusquita, como ustedes comprenderán, ¿no? Vamos a ponerle aquí otras gotitas. Pero diga, mi mamá, de buen corazón. Eso sí, eso es lo más importante, Pau. Eso es lo más bonito. Mira, ya sí. Es que sí está calentito, ¿eh? Sí está calentito. Sí está calentito, ¿cómo no? Nada más, como es un papel realmente decorativo, pero es delgado, por favor, no cometan errores. Es que yo ya he hecho mucho en mi vida de poner la mano inmediatamente encima. Sí sucede, se los juro que sí sucede. Y la verdad es que es muy práctico. El silicón es una maravilla. Es practiquísimo, pero bueno, sí hay que tenerle mucho respetillo. Y así, ya tenemos forrado de oliva la tablita. Nada más usamos el reverso para presionar. Así es. O las tijeras incluso. Aquí falta como que un... Un poquito más. Un piquito, mira, ahí quedó. Y por aquí también, mira, Pau, Pau, le sirve, puedes poner tantito por aquí para que lo pegue perfectamente bien. Mira, con las tijeras vamos a ayudarnos, ¿qué te parece? Y así no nos quemamos. Efectivamente. Una se busca las técnicas, mira. Pero más para algo creo que se inventaron las herramientas. Nosotros nos estimos en seguir metiendo las manos de la manera más atávica y animalesca que ya, caray. Le voy a dar unas pasaditas aquí. Por favor. Que yo sí soy, híjole, para las manualidades. Así que quede perfecto, que quede lindo, lindo. Detalle, detalle. Me fascina las manualidades, te lo juro. Pues no decían que en el detalle está la diferencia. Ay, sí. Bueno, entonces ya tenemos hasta ahorita nuestra tabla muy linda forrada. ¿Y qué es lo que sigue? Por ahí les habíamos dicho que necesitábamos hilo elástico. Entonces vamos a hacer unas tiritas. Más o menos vamos a calcularle que puedan darle la vuelta a toda la tabla, porque las vamos a amarrar por aquí atrás. Se tendrá que tensar, ¿no? Exactamente. Entonces, con las tijeras. La vamos a agarrar entonces un poquito menos para que quede bien tenso. Un poquillo menos. De cualquier manera las vamos a amarrar. No. No se preocupe. Entonces lo podemos amarrar. No, amiga, es para que nos alcance el material. Este, está bien. Bueno, por aquí, mira. Por aquí. Por aquí lo corto más o menos. Y simplemente le hacemos un moñito para que quede bien apretadito. Y si me puedes ayudar con otros tiras. Y yo aquí le voy amarrando. El chiste es que quede, como bien lo dijo Pau, bastante tenso para que, si ven por acá, miren, esto se va a poder estirar. A ver, a ver, a calcularle la medida e inmediatamente yo te hago varias trabajándola. Ándale, y yo me pongo a hacer los moñitos. ¿Qué te parece? Tenemos de dos colores diferentes para que sea más, para que se vea más linda, ¿verdad? No, y además unas van a ser, ojo, amigas, unas en sentido horizontal y otras en sentido vertical para crear esta cuadrícula. ¿Sí te alcanzó bien con esa medida? Así es, perfecto. ¿O me di un poquito mal? Me alcanzó perfecto. Hacemos otro moñito por aquí. Está muy sencillo, muy sencillo, de verdad. Y van a ver qué original. Ay, que por cierto. Por cierto, además original en lo que estamos amarrando todas estas cosas. Queremos nuevamente agradecerle mucho al taller de Nanis que nos hizo el favor de realizar estos hermosos mandiles. Un aplauso para Nanis, por favor. Este de más a poco no es lindo, de repente a la mujer otra vez, como regresar a esos años 50, 60, no es la cuestión del mandil. No, 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 no es la liberación, es simplemente esa parte femenina. Ya está. Amarramos el tiempo, ¿no? Es como el detalle, ¿no? Exactamente, el detalle lindo, coqueto, bonito. Miren qué lindo. Amarramos también este. Yo creo que de este lado ya tenemos cuatro. Mira, aquí tenemos dos, te ayudo con otras dos. Y mientras te voy haciendo las de... Las del color lila. Las del color lila. Las voy a recorrer tantito. A un ojo de buen cubero. Ay, no era tanto. Así. Le damos uno. Recorro esta también. Y entonces ya podemos acomodar. Mientras más cerradita la hagan, obviamente les va a aguantar para detener tarjetas más chiquitas, papelitos más chiquitos. Porque luego sí, anotamos teléfonos en el primer papelito que tenemos ahí a la mano. Y luego, ¿dónde quedó? Pero más es que en serio es la famosa ley de Murphy que decían, vas a perder todo lo que necesitas. Lo que no necesitas, mira, te lo vas a topar con eso todas las veces en la vida. Oye, las recetas de la cocina, yo sí. Y la verdad es que cuando tengo oportunidad de ver la tele y pasan por ahí recetas, por ejemplo, en sazonarte. Yo sí soy de, ¿dónde la apunto? ¿Dónde la apunto? Y sí, luego ya no la encuentras. Efectivamente. Vamos a ponerle una más, así, oscurita, y ya nos vamos con las color lila. ¿Qué te parece? Evidentemente aquí por cuestión de tiempo no vamos a amar todas las que se necesitarían. Pero en serio, como dijo Sonia, entre más cerradito, más regalitos puedes tomar. Desde poner estas tarjetitas de papel hasta estos rollos de... Ahí está. Ahora sí que una receta enrolladita, ¿no? Así es. Vámonos ahora con los que van de manera horizontal. Ajá. ¿Sí te alcanzó? Sí. Sí, muy bien. Wow, miren, de asistente no la hago tan mal porque cuando... Que sale. Es que aquí uno sí necesita darse el tiempo, la calma. Cuando es atrabancado, miren, mejor vamos a bajar un poquito. Y miren, mientras les explicamos el modo de elaboración. A mí querida Sonia, yo amarro si quieres en lo que tú explicas. Vamos a forrar la tabla, como les habíamos dicho, con el papel decorativo. Vamos a rodearla con el hilo elástico, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Y bueno, para poderlos detener, simplemente hacemos un nudito en la parte trasera. Y pues esto se hace tanto de forma vertical como de forma horizontal. Y ya, para que no se vean los nuditos, que esto ya no nos dio tiempo de hacerlo, pero con la misma tela que nos sobró, la tela decorativa, vamos a tapar los nuditos que nos quedaron en la parte de aquí atrás, justamente en esta. Le ponemos como otra capita de la tela y así ya no se va a ver. Pero aquí tengo unas tarjetas para que vean cómo queda, cómo se le tiene. El efecto, vean nada más. ¡Tarán! Vamos a tener aquí las tarjetitas. ¡Tarán! Espero que les haya gustado, amigos. Un aplauso, por favor, en lo que nos vamos al otro lado de la casa. ¡No se vayan! ¡Ay, mis mujeres hermosas y creativas!